Debido a las malas condiciones del albergue municipal y la manera en la que se encuentran viviendo los animales del lugar se realizó un bazar en el parque principal con el fin de recoger fondos para ayudar a mejorar la calidad de vida de los caninos que habitan este espacio. En pro del albergue municipal estamos buscando que la gente nos colabore con alimentos, con medicamentos y también con dinero que nos sirve para mejorar el albergue. El albergue en este momento está mal de pisos, mal de techos, mal de seguridad. Ahora mi vinculación no es más que todo porque me preocupan los problemas de zoonosis que son enfermedades que se tramiten de animal a hombres. Aparte de voluntarios para prestar servicio de veterinaria, también se contó con eventos culturales como danzas, canto y baile. Igualmente estuvieron presentes varios grupos, instituciones y personas de la comunidad que apoyaron esta actividad. Estamos vinculando las dependencias para que creemos la Junta Protectora de Animales y ahí viene la idea de ayudar a nuestros animalitos de los albergues. Nosotros nos vinculamos con la Policía Nacional ya que para nosotros la labor es muy importante ayudarle a la naturaleza y en este caso a nuestros animalitos. Los seres que necesitan de nuestro amor, de nuestro cariño, le demostramos de esa manera trayéndolos a las veterinarias a estos eventos así, teniéndolos saludables. Con las donaciones de cuido que fueron en total 790 kilogramos, se recogió alimento para aproximadamente un mes y el dinero recaudado fue en total 2.135.000 pesos, los cuales se pretenden invertir en pro de mejorar la forma en la que viven estos animales. ¡Amigos de la naturaleza!